¿Te gustan los animalitos? ¿Acaso no te atraen sus tiernos ojitos y sus llamativos pelajes que te invitan a jugar? ¿Acaso no lo ves y de inmediato lo querés acariciar? Bueno, si tenés esa cálida sensación, te sugiero que recurras de inmediato a la frase que dice Las apariencias engañan, porque muchos de esos tiernos animalitos pueden resultar muy letales y tu vida están en peligro. Aquí te presento el lado B de algunos animalitos con caritas tiernas. Comencemos. Koala El koala es conocido por su adorable aspecto de oso de peluche. Si bien no son osos, se lo suele llamar como tal. El osito koala pertenece a la familia de los marsupiales porque posee una bolsa para permitir el desarrollo de sus crías. Es un mamífero al que le encanta trepar los árboles. Quizás no sabías que los koalas no beben agua porque extraen los líquidos de las hojas de eucalipto que comen. Pueden comer hasta medio kilo de hojas. Si bien el eucalipto resulta ser un alimento tóxico, el sistema digestivo del koala está preparado para recibirlo sin problemas. Una buena y una mala en el tema alimentos. Si bien el sistema digestivo de los koalas sabe cómo descomponer las toxinas y extraer los nutrientes de las hojas de eucalipto sin mayor dificultad, la energía que obtienen de ese alimento es muy poca. Entonces deben dormir muchas horas. Suelen dormir de 18 a 23 horas y sus camitas son los huecos de los árboles. Pero no de cualquier árbol. Generalmente lo podés encontrar en su casa, al este de Australia. Es allí donde algunos turistas confunden la ternura de sus caritas y tienden a querer tocarlos y abrazarlos. Es que ¿quién podría imaginar que un animalito con una imagen tan tierna y con un peso aproximado de 13 kilos podría ser peligroso y atacar a un ser humano con mayor peso y de mayor contextura física? Llevarse por la primera impresión sería un grave error porque los koalas son animales salvajes que tienen garras largas y colmillos afilados como navajas y no dudan en utilizar toda la artillería en defensa propia o para defender a sus crías si se sienten amenazados. Pueden volverse muy agresivos por la presencia de los humanos y también por la presencia de otros animales. Ya sabes, si no querés salir herido, pensado a veces en querer abrazar a este peluchito. Oso panda. El oso panda es un animal un poco extraño entre sus otros parientes osos porque a diferencia de los demás osos, él no inverna. Su aspecto se asemeja al de los esponjos ositos de peluche. Suele comer todo el día, tiene un apetito insaciable. Como viven principalmente en los bosques de bambú, en la montaña del oeste de China, adivina cuál es su comida preferida. Sí, acertaste. El bambú es su comida predilecta y puede llegar a comer hasta 14 kilos de bambú sin ningún remordimiento por engordar. Arranca los tallos con los largos huesos de sus muñecas que son utilizadas como si fueran dedos pulgares. La comodidad ante todo. Y por eso acostumbran comer sentados en una postura relajada y con sus patas traseras estiradas. ¿Seguro? Estás pensando lo mismo que yo, ¿no? ¿Seguro viene a tu mente el kofu panda, no? ¿Y quién no se enterneció con ese dulce personaje? Bueno, hay que salir de la ficción y entrar al mundo real porque los osos panda no son como el tierno personaje. En realidad, son animales salvajes que tienen dientes enormes, con mandíbulas superpoderosas, con garras bien afiladas y una enorme fuerza muscular. Sería algo así, como el increíble Hulk disfrazado de peluche. Y aquí una buena y una mala. La buena es que si bien los ataques del oso panda son poco frecuentes, ya que evitan tener contacto con los seres humanos, la mala es que cuando se sienten invadidos o amenazados pueden atacar sin dudarlo para defenderse y hasta en algunos casos matar en un abrir y cerrar de ojos. Por eso, cuando veas a un oso panda, saludalo de lejos, bien de lejos. Y si querés abrazar a uno, mejor elegí un oso de peluche. Loris perezoso. El Loris perezoso, a quien los habitantes de la isla de Borneo llaman el Guardián del Cielo, es una pequeña especie de primate que habita principalmente en los bosques de Indochina. Sus enormes ojos, su nariz que parece un botón y su cuerpito peludo nos hace recordar a los personajes de Star Wars. Bueno, una vez más, los simpáticos animalitos, los que parecen peluches vivientes, son realmente peligrosos. Resulta ser que el Loris perezoso es el único primate venenoso del planeta. Rarísimo, ¿no? Pero más raro es cómo producen el veneno. Para producir el veneno, estos pequeños primates levantan sus manos sobre su cabeza y rápidamente lamen unas glándulas que son productoras de aceite venenoso. Las glándulas se encuentran localizadas en los codos y el veneno extraído se acumula en sus puntiagudos caninos, los cuales son suficientemente filosos como para cortar la carne y llegar hasta el hueso. Cuando te muerde un Loris perezoso, su veneno entra en tu cuerpo con una letalidad tal que es capaz de pudrir la carne infectada y causar síntomas como disminución de presión arterial, sensación de quemazón en garganta y lengua, dificultad para respirar, problemas cardíacos, pérdida de conocimiento y hasta la posible muerte por choque anafiláctico. A esto le tenés que sumar el terrible dolor que causan sus mordeduras. Por eso, es mejor no acariciar estos lindos peluchitos, ¿no te parece? Mapache. El mapache, o también llamado oso lavador, es un pequeño mamífero que atrae por su aspecto picaresco y su hermosa cola. Pero el pícaro animalito no es nada inofensivo, es una especie salvaje procedente de América del Norte. Si bien es cierto que el hábitat natural de los mapaches es el bosque, su gran capacidad de adaptación y su enorme inteligencia que los asemeja a los primates hace que los traviesos animalitos vivan sin ningún inconveniente en las localidades urbanas. Es muy habitual que los pequeños mapaches sean adoptados por los seres humanos. Es que como todo cachorrito, es muy atractivo para jugar y acariciar, pero a medida que las pequeñas criaturas crecen, se pueden convertir en la peor pesadilla. Es que estos lindos cachorritos con antifaz negro se convierten en voraces comensales que arrasan con cualquier cosa que tengan a su alcance. Pero ni eso sería tan tan malo comparado con lo que puede ocasionar su mordedura. Si te muerden, podés contraer el virus de la rabia y aún peor, pueden hacerte ingresar a un parásito que es una especie de gusano redondo y ese gusano te puede traer problemas neurológicos y oculares graves e incluso pueden provocarte la muerte. Es lógico si ahora te querés alejar de un mapache. Si es así, aquí te paso unos tips. Rocia cloro, vinagre, amoníaco o colocan astalinas cerca de refugios o basureros. El agudo olfato de los mapaches provocará que salgan disparados del lugar y es posible que no vuelvan a intentarlo. Oso hormiguero. El oso hormiguero tiene una apariencia diferente al típico oso y probablemente ya no te dé ganas de abrazarlo apenas lo ves, lo cual resultaría conveniente. Presenta un hocico largo y tubular, totalmente desprovisto de dientes. Se alimenta de hormigas y termitas que captura gracias a su lengua larga, espinosa y a la saliva pegajosa. Es un animal extremadamente solitario que solo se reúne en pareja durante la época de celo. Actualmente, su número está disminuyendo rápidamente a consecuencia de la caza excesiva y de la destrucción de su hábitat. Aunque los osos hormigueros no son agresivos, pueden llegar a ser muy violentos. Un ejemplar acorralado se pondrá de pie sobre sus patas traseras usando su cola para mantener el equilibrio y arremeterá contra quien crea que sea su atacante con sus peligrosas garras. Las heridas infrigidas por los osos hormigueros son tan graves que te pueden llevar a la muerte, como lamentablemente ha sucedido en diversas oportunidades. Si realmente te gustan los animales como a mí, sería muy bueno que los conozcamos y respetemos y sobre todo jamás los subestimemos por su apariencia. Si te gustó este video no te olvides de darle un like y suscribirte para ver más videos como este. Por favor, cuídate y disfruta de la vida. Nos vemos muy pronto con más Colibri Tops.